Bienvenidos a Noticias 24-7 Informa, de inmediato pasamos a las informaciones para esta hora. El Comandador Alejandro García Padilla firmó hoy el proyecto del Senado 14-24 que autoriza la transferencia al municipio de Comerío de las represas hidroeléctricas Comerío 1 y Comerío 2 con el fin de restablecer su funcionamiento y producir energía hidroeléctrica para el beneficio de la región y todo el país. Construidas a principios del 1900, estas represas constituyen dos de las más antiguas de Puerto Rico. Se indicó que este proyecto facultaría al municipio para rehabilitar dichas estructuras mediante el establecimiento de acuerdos o contratos públicos privados. Dentro de los planes contemplados, por ejemplo, se ha planteado el desarrollo de un consorcio con la Universidad de Puerto Rico con el fin de que los estudiantes de programas de ingeniería puedan expandir sus conocimientos en tecnología hidroeléctrica a la vez que contribuyen en la restauración de la empresa. En otras notas, este domingo 26 de julio se efectúa la edición número 12 del Festival Bienestar Metro Total. La actividad, cuya entrada es gratuita, será en el pabellón de La Paz, ubicado en el Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan. Ese día vamos a tener conferencias sobre todos los siete aspectos del bienestar. Tendremos conferencias sobre bienestar holístico, reiki, masaje, diferentes tipos de terapias que van a estar disponibles, además de mucha, mucha comida vegetariana saludable. También tendremos música con Enrique Cárdenas, David Santiago estará haciendo los actos de apertura y tendremos un día completo de conferencias, charlas y exhibiciones. Así que desencita, va a haber un mercado orgánico. La actividad es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el pabellón de La Paz, del Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan. Bueno, ya está abierta la convocatoria para todo aquel ciudadano que interese formar parte de los Comités de Interacción Ciudadana Central y de las 13 áreas policíacas, y es que estas personas representarán diversos sectores de la comunidad, según lo establece el Acuerdo de la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico y la Orden General 801, funcionamiento del Comité Central y de los Comités de Área de Interacción Ciudadana con la Policía de Puerto Rico. Para dialogar sobre esto, le damos la bienvenida al sargento y amigo Axel Valencia, que tenemos aquí en el estudio. Saludos, gracias por estar con nosotros. Saludos, David, para todos los televidentes. De igual manera. Bueno, estos comités o esta forma de que las personas puedan, los ciudadanos, integrarse, es algo fundamental para que el desarrollo de todo lo que ustedes enfrentan a diario sea más efectivo. Sí, correcto. Desde el año 2011 se crearon lo que son los Comités de Interacción Ciudadana con el propósito de trabajar en esfuerzo directamente con la Policía de Puerto Rico. El propósito es y el objetivo, integrar a la comunidad con la Policía de Puerto Rico y de esta manera poder llevar a cabo el cumplimiento sostenible de lo que es Reforma y la Policía de Puerto Rico. Cuando los amigos de los ajenos, aquellos que cometen fechoría, saben que las comunidades están unidas, la posibilidad de que estos delitos se den se reducen prácticamente de manera demarcada. Definitivamente, por años venimos trabajando con lo que son los programas preventivos de la Policía de Puerto Rico, que nos ayudan para unir la comunidad con la policía y se han llevado a cabo trabajos efectivos dentro de las comunidades, gracias a todo este tipo de personas que son voluntarios y que forman parte hoy, que forman parte de la Policía de Puerto Rico. Sabemos que es una comunidad, una comunidad que se une con el mismo propósito. Por ahí unos líderes o unas personas que ustedes formarán o podrán solicitar ser parte de este grupo de trabajo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo harían? Sí, claro. De acuerdo a lo que es la Orden General 801 de la Reforma dentro de la Policía de Puerto Rico, tenemos unos sectores que están representando lo que son las comunidades, como lo que es el sector de salud, sector del comercio, sector de la comunidad LGBTT, sector de comunidades de fe, tenemos sector de personas que viven en Puerto Rico pero son extranjeros, están representando al sector extranjero, residentes en Puerto Rico. ¿Y pueden estar ahí? ¿Cómo lo hacen? ¿Algún número? Pues claro, el número que tenemos es el 793-1559 o pueden acceder a la página oficial de la Policía de Puerto Rico, www.policia.pr.gov y ahí mismito pueden también imprimir lo que es la solicitud de este comité. Personas que quieran ser parte de este comité deben de tener 18 años o más y ningún tipo de delito dentro de lo que es el riesgo de crimen. Pueden entrar en la página, pueden entrar en detalle. Hace unos minutos en conferencia de prensa en torno al sujeto detenido vinculado a casos de violación sexual, ustedes me dieron una información. Sí, correcto. Se le brindó la información de que en el día de anoche fue arrestado el señor Carlos J. Cruz Rivera, de 42 años, en el residencial Luis Lloren Torres. A este, hoy, mediante rueda de confrontación, lo que conocemos por Line Up, se le encontró positivamente el delito de robo y próximamente se está investigando los delitos de violación que también están señalando a este individuo. Precisamente hay que felicitar a la comunidad y a la Policía de Puerto Rico por hacer un trabajo y unos esfuerzos que han dado pie a este logro que sabemos que da tranquilidad a la comunidad. Gracias a una confidencia de la comunidad lo logramos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito en todo este esfuerzo. Amigos, para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!